Los buenos rendimientos obtenidos durante la pasada campaña parecen ser las causas por las que este año el cultivo de maíz ocupa más de 100.000 hectáreas. Una cifra que hace que Castilla y León sea, con diferencia, la zona maicera más importante de España. El 10 de septiembre comenzó la recolección de maíz en Salamanca, un mes antes de lo habitual. De momento y después de varias semanas, la cosecha ha venido protagonizada por el alto precio del grano, que de inicio partía sobre unos 240 euros por tonelada. Este será el tema central de nuestro programa de hoy. Además, les contaremos la importancia que tiene la podología en vacuno y estaremos con el agricultor que ostenta el récord de producción de remolacha. Les dejo con el sumario y comenzamos. ¡Bienvenidos! Cuatro organizaciones agrarias y un objetivo común, evitar que la Junta realice recortes en el sector dentro de los presupuestos de 2012. Además, anuncian que si esto se confirma, volverán a echarse a la calle. Ser el agricultor que más producción de remolacha tiene por hectárea es fruto de exhaustivos cuidados. Hoy conocemos al agricultor que ostenta el récord. ¿Y dónde está el secreto de ese éxito? Cada vez son más las explotaciones que tienen en cuenta el cuidado de las pezuñas de los animales de vacuno. Y es que la cojera de estos animales puede tener consecuencias dramáticas. Varias son las preguntas que se hace el agricultor de maíz. La primera cuestión es saber por qué el precio de los fertilizantes va en la misma línea que el precio al que se cotiza el grano. Una situación para ellos injusta. Y la siguiente duda les surge a la hora de recoger el grano. Y es que tienen dos opciones. Dejarlo secar en el campo, arriesgándose a las condiciones meteorológicas, o decantarse por la opción más segura y recurrir al secadero. Sea cual sea la opción por la que se decante, de lo que no hay ninguna duda, es de que el agricultor de Castilla y León sigue apostando por el cultivo de maíz. Los buenos datos obtenidos durante la pasada campaña parece ser uno de los motivos por los que este año la superficie de maíz ha notado un ligero incremento. En términos generales se calcula que el aumento ha sido de más de 100.000 hectáreas. Y de momento, tal y como se ha desarrollado la campaña, se espera obtener buenos rendimientos. Esta campaña se ha desarrollado muy bien porque nacieron muy pronto, en el mes de abril, por las altas temperaturas. Y luego sí que tuvimos un parón en el mes de julio por bajas temperaturas. Pero luego se volvieron a subir las temperaturas, mes de agosto y mes de septiembre, y lo que llevamos de octubre. Entonces los maíces se han adelantado y ahí están los resultados de que se está cosechando con muy baja humedad. También hay quien señala como motivo principal para justificar este aumento de superficie sembrada a la mala racha que pasan otros cultivos de regadío. No es porque el maíz sea más o menos rentable, que a lo mejor... Es que no hay muchas alternativas en los regadíos de Castilla y León. La remolacha, ya veis cómo está, que es un producto que tiene un precio muy bajo. La patata, pues los famosos dientes de sierra, una campaña mala y otra buena, o dos malas y una buena, con muchísimos gastos y luego muchísimas tierras que no valen para sembrarse de patatas, con lo cual el maíz se queda como una alternativa casi única. Por provincias, León, Zamora, Salamanca y Valladolid son los lugares donde más superficie de maíz hay sembrada. En general, en casi todas, se espera acoger buenos rendimientos. La zona de León, mal porque sembraron muy tarde, mucha lluvia, y sin embargo Salamanca no llovió y se hizo en las labores muy pronto. Una de las incógnitas que tienen los agricultores que han sembrado maíz es el precio al que cobrarán cada kilo. Una cantidad que, viendo cómo está siendo el desarrollo, puede llegar a dar hasta miedo. El mercado del cereal en general va a la baja, sobre todo en el maíz, con la climatología que nos está acompañando. Quiero decir que está acompañando favorable para que tengamos mucha abundancia de mercancía y entonces vaya a la baja como va. Porque, hombre, si te sirve de algo, empezamos, yo empecé hace 17 días la campaña y empezamos con tabla de 40 pesetas y estamos en 34. Quiere decir que esa oscilación ha tenido 6 pesetas de baja. La impresión que nos da es que si el tiempo no cambia va a continuar a la baja. A esto se une que los costes fundamentales del cultivo de maíz, fertilizantes y riego se han incrementado y, pese al alto precio que está teniendo el grano, no conviene olvidarse de la importancia que tiene que se ajusten los costes. Para una estimación de cosecha como la que se coge en esta zona, superior a los 15.000 kilos de hectárea, puedes estar hablando de unos 600 euros de abonado al precio de la campaña pasada. Es paradójico, pero el abono fluctúa al alza y a la baja en función de los precios de los cereales. Si los cereales tienen un buen precio, los abonos suben. Si baja el precio, baja, que es paradójico, pero a nosotros nos parece que se están aprovechando de las circunstancias. Según datos facilitados por empresas semillistas, no es rentable dejar secar el maíz en el campo por debajo del 25% de humedad, grado que se consigue normalmente a finales de octubre o en noviembre. Muchos agricultores se resisten a esa recolección temprana porque supone para ellos unos costes añadidos al tener que secar el grano en los secaderos. Sin embargo, muchas son las voces que señalan que la opción del secadero es, sin ninguna duda, la más adecuada. Es un problema que está ahí de siempre y la experiencia está diciendo a ellos mismos que corre muchísimo peligro el dejar el maíz en las tierras. Ahora todo lo que se está cosechando y cada vez se están adelantando más las campañas, ¿por qué razón? Pues por la razón que se recoge bien la cosecha, adquiere unos precios más o menos buenos y no se deja para el final que vienen las tempestades, viene la caída del maíz, no se recogen condiciones. Es un riesgo grande el dejarlo. Dentro del cultivo de maíz encontramos importantes diferencias entre el maíz para grano o para forraje, tal y como nos indica este agricultor salmantino. El maíz para ensilar necesitaría tener un precio mayor por hectárea, o sea, los rendimientos por hectárea para el agricultor en euros tenían que ser superiores al maíz para grano porque te estás llevando de la tierra toda la paja, que es la materia orgánica que luego vas a incorporar al suelo y eso tiene un coste que no se está pagando. Una de las mayores demandas que tiene el maíz viene por parte de las fábricas de bioetanol. Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en la fábrica de bioetanol que tiene la empresa Bengoa, en la localidad salmantina de Babilafuente. En esta factoría se procesa una media de 1.500 toneladas diarias de maíz. De lo que no hay ninguna duda es de que el agricultor es consciente de la puerta que se le abre con esta opción y piensa aprovecharlo al máximo. En un momento determinado sale el bioetanol, no ha salido, no sabemos si va a salir o no va a salir, pero que estos años está saliendo y siempre tiene una temporada que nos da salida al producto y eso al agricultor le viene de maravilla, claro. El que nos saque producto del mercado, pues está favoreciendo grandemente al agricultor. Un cultivo muy importante para Castilla y León y que pese a las fluctuaciones del mercado, sigue siendo una de las alternativas más rentables. Esta semana la actualidad viene protagonizada por algo que ya les adelantamos hace siete días. Arranca la recogida de remolacha en las plantas que Azucarera Ebro tiene en la localidad zamorana de Toro, en la burgalesa de Miranda de Ebro. Tal y como aventurábamos, la calidad y la cantidad serán inmejorables. Además, les contamos el objetivo por el que las cuatro organizaciones agrarias han decidido unirse. Todo apunta a que la Junta de Castilla y León hará algún recorte presupuestario en este sector y ellos avisan que si esto es así, no se van a quedar parados. Sellasa, apuesta por una agricultura sostenible y competitiva. La sombra de los recortes se extiende sobre el campo. La consejera de Agricultura ha anunciado que seguirá la contención de presupuesto en los capítulos del gasto corriente y de las inversiones. Por contra, las necesidades básicas de agricultores y ganaderos y las inversiones en curso están garantizadas. Priorizar las ayudas a agricultores y ganaderos, las líneas básicas de mantenimiento de la cabaña ganadera y de la sanidad vegetal y nuestras líneas también de apoyo a la industria agroalimentaria. Las agrupaciones de agricultores anuncian movilizaciones en caso de que se produzcan recortes como los del año pasado, es decir, se podría volver a la lluvia de Juan Billetes. Si tiene que recortar en agricultura, que recorte de otros sectores, pero no de lo que es el capítulo, que son inversiones reales, que es verdaderamente lo que va al sector agrícola. Con respecto al seguro contra el ataque de lobos anunciado por el consejero de Medio Ambiente, las agrupaciones agrarias lo consideran insuficiente. Rechazamos total y absolutamente la política de seguros de lobos. Tiene que dar una solución política y administrativa y a corto plazo. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha anunciado que se reunirá durante este mes con la Consejería de Medio Ambiente y las organizaciones agrarias para encontrar una solución al problema de los lobos. El próximo 12 de octubre conoceremos el borrador definitivo de la nueva política agraria común y esta semana la ministra de Agricultura ha convocado a las comunidades autónomas. Silvia Clemente ha vuelto a insistir ante Rosa Aguilar en la necesidad de fijar una posición común del Gobierno en torno a la PAC. A las seis de la mañana del lunes comenzaba la recogida de remolacha en las plantas de la antigua Ebro. Cientos de camiones en toro y otros tantos en Miranda de Ebro para una campaña que auguran muy buena. Viene dando unas 104 toneladas por hectárea, que es una buena producción en principio, aunque es verdad que si no sacamos una buena producción pues no nos salen los números. Creo que son casi 100.000 toneladas más que el año anterior, por lo tanto podemos considerar que es una muy buena campaña. No solo habrá más producción, sino que será de mejor calidad. Se calcula que a lo largo de toda la campaña, que culminará en febrero, se recogerán más de 3 millones de toneladas, y eso a pesar de los recortes impuestos desde la Unión Europea. No puede haber más, la OCM del azúcar impidió que se muerturase más remolacha, por lo tanto pues es lo que hay. El sector, dentro de lo que cabe, pues intenta abastecer al mercado nacional como puede. Aunque luego en el fondo pues tenemos el problema de los precios que siguen estando un poco ajustados y la amenaza de la reforma, donde ya no se amenazan con eliminar las cuotas en el 2016, que sería un poco el darle el carpetazo total al cultivo. Las remolachas proceden de toda Castilla y León, e incluso algunas de Álava, Navarra, La Rioja y Aragón. Dentro de unos días, entre el 10 y el 13 de octubre, comenzarán a recoger también las plantas de Acor. La última será la de La Bañeza, en León. El clima retrasó la siembra y no abrirán, por lo menos, hasta el día 20 de octubre. Así ha quedado esta oveja. Un solo lobo se ha encarado de nuevo con el rebaño de Eugenio. Esta misma mañana, entre 9 y media a 10 de la mañana. Apenas acababa de soltar el ganado. Si es que cuando me he querido dar cuenta ya no le he visto. Ha mangado a una y a esa le ha quitado el golpe, a la primera. Le ha sacado las tripas, pero nada, rápido. Eugenio le ha visto tan cerca que incluso se atreve a describirlo. Le brillaba el pelo de cojones y los ojos me cingíos. Y pesaría pues 90 kilos, 80 kilos, yo tampoco veo. Pero no están delgados como he visto yo algunos. En 15 días ya le han matado 19 ovejas. Impotente y con mucha rabia, su indignación con la administración pública es total. Hasta los mismos huevos estoy. Porque ya está bien el señor Silva. A ver si tiene un poco de lo que tiene que tener. Y por lo menos interesarse por los ganaderos. Porque así no se puede vivir. Sales al campo y sales vendido. Esta oveja la grabamos hace dos semanas. Un lobo la mordió el cuello. Ha aguantado hasta esta noche que ha fallecido. Que dejen cazar, que no haya tanto. Y al tío que tanto les defiende. A ese le cojo yo y que se venga conmigo. No sabe cuándo será la próxima aparición. Pero mañana, pasado y al siguiente, tocan nuevas jornadas de campo. Sellasa. Apuesta por una agricultura sostenible y competitiva. Esta semana en Precios Agrícolas en Castilla y León, sigue la tendencia a la baja en el precio del kilo del maíz. Un espectacular descenso que comparte con el kilo de la patata jaerla. Por el contrario, nos encontramos con lo que ocurre con la alfalfa en rama que sufre un aumento de un 4%. Por otro lado, y siguiendo la línea del maíz, nos encontramos con el precio de la cebada y el trigo pienso. En Precios Ganaderos en Castilla y León, destaca lo que ocurre con el precio del litro de la leche de oveja que experimenta una espectacular subida. El precio del litro de la leche de vaca y el del kilo del lechazo IGP no sufren variaciones. Por otro lado, la estabilidad se apodera del precio de la unidad del lechón selecto y del kilo de porcino blanco normal y de porcino ibérico. En Precios en Origen y Destino, como media en todo el territorio nacional, destaca el incremento que sufre la patata. Mientras al agricultor le pagan 14 céntimos por cada kilo, el consumidor lo compra por 81. El pollo fresco vuelve a ser, una vez más, el producto que menos diferencia experimenta entre lo que percibe el ganadero y lo que paga el consumidor. El precio del kilo de cerdo, los huevos y las zanahorias también sufren un importante incremento, destacando lo que ocurre con este último producto, por el que el agricultor percibe 11 céntimos y el consumidor en el mercado lo adquiere por 94. La organización agraria Saja organiza el 14 de octubre en Valladolid una jornada sobre la PAC, en la que destacados ponentes comentarán las recientes noticias sobre el futuro agrícola europeo. La localidad burgalesa de Villadiego celebra el 12 de octubre la Feria del Pilar, en la que además de una exposición de maquinaria agrícola, se incluye otra de yeguas bretonas. Miles de personas se darán cita el 12 de octubre en la Feriona de Villablino, la feria ganadera por excelencia de la zona norte y leonesa, en la que se exhibirán ejemplares de vacuno y equino y productos hortícolas. A todos los agricultores remolacheros de Castilla y León les aviso, cojan lápiz y papel y aputen las claves que han llevado a este agricultor leones a ser el que más producción de remolacha ha tenido por hectárea. Por cierto, prepárense porque Simón avisa de que está trabajando duro para conseguir de nuevo el récord. Esta es Ávila Auténtica, donde se funden aromas y sabores, gastronomía y cultura, donde la calidad de todos nuestros productos es la garantía de lo auténtico. Ávila Auténtica. Ser el agricultor que más producción de remolacha tuvo en Castilla y León durante la temporada 2010-2011 es un hito difícil de conseguir. Ahora que con trabajo duro y haciendo las cosas siempre bien, la dificultad disminuye. Los primeros pasos que tienen que seguirse en el cultivo para conseguir estos rendimientos son los siguientes. Antes de sembrar el Fertibén y luego cuando al mes de nacida, pues nitrato del 27. Sistema de reo por lluvia, por 12 por 15 de marco y regarla siempre que tiene falta, cada ocho días. Dependiendo los consejos de AINCRA del Plan 2014. Unos consejos que a la vista está en este agricultor leonés han funcionado y consisten en vigilar los siguientes aspectos. Nos revisan la remolacha, si tiene plagas, los litros que se gastan de agua a la semana, cuando tienes que sulfatar, los abonados que tienes que hacer. Riego cada siete días sobre 37 litros. Recolección a final de mes de febrero-principio de marzo sirven para que hoy pueda decir que su récord de producción está en... 152 del 16 de riqueza. Y para esta campaña, Simón avisa al resto de agricultores remolacheros. Yo pienso estar en las 130 toneladas, dependiendo la riqueza que nos salga este año. Puede que lleguemos ante el año pasado. Seguro que si el trabajo sigue siendo tan duro como hasta este momento, el récord vuelve a ser suyo. Esta es Ávila Auténtica, donde se funden aromas y sabores, gastronomía y cultura. Donde la calidad de todos nuestros productos es la garantía de lo auténtico. Ávila Auténtica. El ganadero de Bacuno cada vez es más consciente de la importancia que tiene que sus vacas tengan las pezuñas perfectamente cuidadas. Por este motivo no le importa pagar a un técnico que se encarga de ir hasta su explotación y atender esta necesidad. Hoy viajamos hasta la localidad abulense de San Pedro del Arroyo con un técnico de la Cooperativa Alta Moraña. Y vemos todos los pasos que son necesarios seguir para que la vaca tenga las pezuñas perfectas. El cuidado de las pezuñas de los animales de vacuno es uno de los aspectos que más se está cuidando actualmente en las explotaciones lácteas. Hace años este aspecto estaba relegado a un segundo plano y no tenía la atención ni de veterinarios ni de productores. Hoy el sector ha tomado conciencia de las repercusiones directas e indirectas que tienen las cojeras sobre la producción de los animales. Por esta razón cada vez son más los técnicos especializados exclusivamente en el cuidado de las pezuñas de los animales. Este es el caso de José Enrique Gonzalo, veterinario de la Cooperativa Alta Moraña, quien se recorre muchas explotaciones abulenses buscando el bienestar de los animales y al mismo tiempo la máxima rentabilidad para la explotación. El coste que tiene este servicio por cada vaca es de 8 euros, una cantidad que el ganadero amortiza, evitando los problemas que pueden dar las cojeras en las vacas, como por ejemplo una disminución directa de su capacidad productiva, incluso cuando el ganadero ni siquiera observa la propia cojera. El dolor que experimenta el animal al tener un problema de podología le produce estrés que genera un descenso de producción. A su vez, esos dolores hacen que la vaca afectada esté más tiempo tumbada, no vaya a comer y por esa razón también produce menos. Así, vuelve a aumentar el estrés y se entra en una espiral que afecta el rendimiento productivo y que puede provocar en los casos más graves que incluso se pierda la lactación entera. Las cojeras pueden tener causas traumáticas debido a resbalones o caídas que están directamente relacionados con la calidad de las instalaciones que tiene el ganadero o infecciosas, que también tienen una relación con la calidad de la explotación, ya que un casco reblandecido puede favorecer la infección. Además, se pueden provocar brotes de cojeras cuando llegan animales nuevos con algún problema. Aunque las cojeras pueden tener múltiples factores desencadenantes, hay que conocerlos para establecer planes de prevención que permitan ahorrar costes económicos antes de que el problema sea aún más complicado. Mi nombre es Alberto Muño Gallego, soy del municipio de Nueva Matos, pertenece a Calvarras Abajo de Salamanca. Mi decisión por optar por la agricultura fue un poco circunstancial. Estaba trabajando en la industria y mi padre se jubiló y entonces me cedió la explotación. Entonces, bueno, como ya tenía algo de conocimiento debido a que el campo siempre te toca, estar ayudando un poquito a la familia en los veranos después de estudiar. Y me gustaba un poquillo, digo, bueno, pues opté por dedicarme a ello. Antes me costaba un poquillo porque sí es cierto que es un trabajo duro, que no tienes horarios y mis amigos, pues al tener horarios, tenían tiempo de ocio, cosa que aquí muchas veces prescinde de ello. Bueno, tienes que adaptarte a tus horarios. Entonces, bueno, de hecho, como este mundo no para en ese sentido, pues te vas de vacaciones en invierno. Cierto es que la vida social en ciertos momentos es cero, pero bueno, buscas otras alternativas, tanto de ocio como de vida social. Cierto es que a veces tienes que cambiar de algunas amistades, pero bueno, lo vas sobrellevando. Veo que es un sector que socialmente no está bien visto, y digo lo de bien visto, porque la imagen que damos el agricultor es que solo vivimos de subvenciones, y lo cual no es cierto. Tienes que exponer muchísimo dinero para poder, digamos, subsistir. El campo hoy para mí es mi ilusión y es mi forma de vida. He tenido la suerte de probar en otros sectores, y la verdad que hoy no concibo mi vida ya sin el campo, y no concibo otras cosas que creen que están al margen del campo cuando prescinden del campo. Con las palabras de este agricultor salmantino llegamos al final. Ya saben que si quieren aparecer en nuestro programa o comentarnos cualquier cosa relacionada con el sector, solo tienen que escribirnos a nuestro correo electrónico, surcos.rtvcil.es Ahora sí, les dejo hasta la próxima semana. Esta vez les mostraremos las primeras repercusiones que haya tenido el borrador definitivo de la política agraria comunitaria. Estén atentos, porque les daremos todos los datos. Nos vemos en siete días. Que pasen una buena semana. Adiós. 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 Adiós.